Yo 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 Muy buenas a todos Squab Aquí les traigo un nuevo video de World War Z Me salta de una vez Aquí les traigo a Chaifito Que va a jugar de nuevo conmigo porque no hay más nadie Que quiera jugar conmigo Que sad Pero Ahora vamos en el episodio Todavía en Nueva York pero Ahora vamos en el capítulo 3 Marrea Infernolo Marrea Infernolo Dice Llegar al centro de la ecuación Los gritos de las hordas sin fin Se elevan sobre el estruso de las fuerzas Coñazos Mientras el ejército libra Una auténtica guerra contra los zombies Cuatro supervivientes corren Desesperados hacia el Hudson Con esperanza de escapar A la locura Intensamente intenso Si quieres comenzar el juego comienza Ahorita nos saca a nosotros Nosotros hemos tenido un poquito de problema a veces cuando nosotros comenzamos los videos Mira, mira, mira que dice ahí abajo Te has desconectado Mira que hay ahí Uy, volvemos después del corte Aquí llegamos de nuevo Ya, desde el 1-6-1 Mira, ya en que seríamos ahí ¿Vale? 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 Hay que quedarte callado para que la gente pueda escuchar? Ah, ya comenzó Mira este, que bonito Mira, metieron a otro Hay un bot aquí Bueno guys, aquí ya que nosotros comenzamos después del corte Porque Sí, tuve que meten un bot Mira como apunta Mira, a ver Vamos Ey, saldándome aquí, pero Yo sigo volándose del tren, no pago Jaja, aquí Dale, dale Por acá, por acá, por acá Pero es a correr, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué diablos vas a estar en rápido? Teo Pero y qué, entonces levantan Dale, dale con el machete, manín Son así pocos, un machetazo, la verdad No se quedan sin vaina Pero aquí hay demasiado, manín Atrás de nosotros, como aquí hay gente también Ay, que se ve, como que se está dando a ti, eh Como que te corte la cabeza Me cortaste, sí Eso no se hace, oye, tú tienes que pensar en los demás Ya, alcanzamos el punto Por aquí, por este lado A este, man Chequeate si hay arma por ahí Sí, ya la agarró el cemento Bueno, no, 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 no ¿Qué es eso? Mira, mira esa vaina ¡WEEY! Yo estaba mirando y me agarró ¡Qué rata! Y yo dije, ¿qué es lo que él está haciendo? Y yo, ey, aquí estoy Es el creeper, creo Sí, es el creeper, es el creeper Dale, dale, entre, cierra eso, cierra eso ahí Coño, pero esta gente es el diablo Oh, aquí hay arma, aquí hay arma Aquí hay, dame esta Hay una ballesta Vienen muchos, vienen muchos ¿No se puede cerrar esto? No se puede cerrar Vienen muchos ¡Damn, le voy a ver las cabezas! Vamos allá, ve esta Yo, me cago en todo Me estoy disparando yo Oh, que el arco quita vida Bueno, no quita vida, claro Pero... Yo sé Bueno, me lo voy a llevar Está bonito Voy a abrir aquí Esto ninguno tiene la carga de brecha, loco Tenemos que ir a buscar la carga de brecha Ah, que viene el tumor en aquel Hay que buscar la carga de brecha Ya no sé si es el que la tiene Vamos a ayudar, vamos a ayudar Corre, corre Le agarro el gordo, le agarro el gordo ¿Cuál es el gordo que la cayó? Oh, eso es lo que pasa Ya Se cayó de nuevo Necesitamos la brecha Aquí hay que estar Hay una bazooka Ahí, baby Assemble Allá, izquierda, allá Hay un creeper Hay un creeper Vamos, 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 vamos Ya los tomates Tomate o tomato Town Tomato 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 ¿Dónde está el bridge? Lo que necesitamos la carga de la vida Oh, ya la está poniendo No tenemos la brecha ¿Dónde está la brecha, baby? Ahora los guiri Ah, no tienes la brecha de carga No tienes la brecha Correcto Usa el keyboard Ya, aquí Bro, no sé si es que... Oh, oh, da la vuelta Oh, digo ahí todo, bro Hey, ¿es para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, que me viste para acá Sí, me meto bien pronto Pero... Llegaron a entrar Llegaron a entrar el banito, ¿o no? Bueno, nosotros podemos volver para atrás A ver qué había ahí Si había una mejor arma Pero esta ballesta es buena, manín Vamos a abrir... Abrí el tren aquí, manín Ven, ven, ven Aquí, aquí abajo, aquí abajo Como un caminito Uh, hay pila de gente, hay pila de gente Sí, 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 sí Te la pegué Mira, hay un screamer Otra vez este men Cuidado Coño, te la pego yo a ti en la espalda Pégamela, pégamela Que en WSK para allá A la vez, cuidado Con ustedes están toditos cerca Oh, está afuera, eh Aquí hay uno, aquí hay uno Está por ahí, está por ahí Sí, de este lado, de este lado Vamos, vamos, vamos Que por aquí, por aquí Hay un creeper conmigo, un creeper Ayúdame, ayúdame Ayúdame, tengo un creeper, tengo un creeper Corre, corre, me está quitando toda la vida Gracias, man Vamos, subimos, subimos Vamos, subimos, subimos Que no necesitamos matar a nadie ¿Estás subiendo conmigo? Chapi Uh, no ¿Cómo que no? Sube, ven Aquí hay más armas Uy, tengo gente en la espalda Ok Vamos a poner el botiquín Cuidado, está subiendo uno ahí Vamos, vamos, vamos No, no, no Aquí hay un pedazo, ven ¿Dónde es el tío? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hay que meterse, ven Hay que llegar a aquel lado Cuidado, hay mucho Mira, lo mataron de nuevo Qué bueno Nuestro compañero Eso no es un bot Oh, ese es el bot No, ese no es un bot Tiene un nombre ahí Oh, sí, ese Ah, no, yo creo Puede ser que sea un bot Porque el que nosotros teníamos era el nivel 18 Creo, no estoy seguro Ah, bueno, no, no es un bot Voy a poner... No, voy a esperar Aquí hay más armas Aquí abajo, wey Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Oh, mira una AK aquí Una carabina Ah, pero esta es buena Ya no hay que darme con esta Voy a quedar con esta, es buena Esa Aquí hay una torreta La torreta Hay que ponerla aquí Déjame, déjame eso de aquí Voy a poner, voy a poner la torreta aquí ya Chequéate si hay más Dile que haber más porque hay cuatro sitios para ponerla Cuidado Tranquilo ese lado, bro ¿Están cayendo? ¿Están cayendo? ¿Dónde que están tirándose? De arriba, de arriba, de arriba Cuidado, cuidado Tengo uno en la espalda ¡Aquí hay más! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, si tu personaje vea a un tipo de boss, él lo dice! ¡Él lo dice! ¡Oh, eso es lo que hace mi personaje! ¡Ahí hay más todavía! ¡Granada incoming! Cuidado, 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 arriba ¡Ah, pues puse la liga! Puso la granada Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen, ya vienen ¿De dónde? ¿De dónde? No sé Te tiene que dar cuenta Dios mío, esto increíble, manín Vienen demasiados zombies Agare, agare, agare Nice, hay uno arriba Vienen más, vienen más Vienen más Poquitos Poquitos ya, sí, sí No son tantos O ya somos pros Al principio ganó un montón Easy peasy, baby Easy peasy, baby Easy peasy, baby BAM Seguen mucho por atrás Seguen mucho por atrás, cuidado Cuidado, cuidado, chupito, chupito You got it? Yep Cuidado, cuidado, cuidado Nice, nice, nice Me están dando Me están dando, me están dando, creo Todavía aquí You got it on top? Cuidado con esto Oh, viene uno de gas Oh, yo, 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 estoy tocado, estoy tocado Faltan más, faltan más Lo que pasa es que estos pueden ser menos Pero son más Oh, estoy curando, me cubre, me cubre, me muere ahí Que me estoy curando, loco Se nos están metiendo, se nos están metiendo muchísimo ahora Hay demasiado, sí, 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 hay demasiado Ya, 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 podemos entrar, podemos entrar Ven Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, el gate, el gate Vámonos, 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 ven Oh, me agarró un creeper, un esquina Un creeper, un creeper ahí atrás, dentro, dentro Me agarró Buenas, gracias, mani Coño, se las pegué Ven, que está el compañero de nosotros Ahí, lo están matando Hay que bajar, ¿no? Sí, 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 sí No sé por qué él se va solo No sé por qué él se va solo Buena, 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 mani Lo que pasa es que era ¿A qué, güey? Uf, loco, pero aquí vienen demasiado zombies, mani Eso es increíble ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eh, no sé, qué pieza nosotros tenemos que tener Busca una salida Ya, 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 yo le doy, yo le doy Vale, vale, vale Ah, perfecto, mira, se echó ahí Ah, let's go Oh, todavía, todavía, todavía A ver qué hay, hay una acá, hay una silenciada Ajá Yo estoy bien, esta alma es muy buena Ah, mira, botiquín aquí Vamos a poner uno Se me lo llevaron, diablas El rápido del West, le dicen Rápido Hay más gente así, ¿eh? Lo maté Uf, let's go ¿Qué hay por aquí? Es por aquí, es por aquí, dale para acá Era un lanzagranada, me lo llevo Demasiado zombies, loco, demasiado, demasiado Demasiado, mani Pero lo bueno es que es más o menos fácil de matar Hay uno que tiene como una bomba o algo así Porque hay sitios donde tú puedes entrar Mira, están aquí, están aquí Oh, esperate Tampoco Tampoco ¡Pareche! Tampoco Lo meto Tomás Cuidado, cuidado, cuidado Se viene por atrás Wow, wow, hay demasiado, demasiado Se viene por los lados también Sí Cuidado, dale, hay que alcanzarlo entonces He de llegar Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos ¿Quieres un ataque que tú? No, no tengo, no tengo, manín Yo te ayudo, yo te ayudo cualquier cosa Hay un creeper atrás Llegamos aquí Mira, hay más granada, manín Voy a ver si tiro granada yo Cuidado, cuidado, cuidado Que llega atrás o algo así Hay un creeper ahí Hay que hacer algo aquí, dice Montar, hay que montar algo aquí Ah, mira un botiquín ahí, manín Hay un botiquín ahí Conmigo, en el lado mío, hay un botiquín Oh, buena El chamaco me dio como un mech y me puso vida por encima Dice, sí, sí, se puede ¿No sabías? No, no sabía ahora porque me di cuenta, manín Viene mucho, viene mucho, viene mucho Viene muchísimo, loco Viene muchísimo, wow Wow, manín Vamos, 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 vamos No puedo correr ya Ella cuando quiere que coje Y ahora está corriendo Vamos, vamos, vamos Ay, son torretas enemigas Cuidado, cuidado Son torretas enemigas Son enemigas Me agarré un creeper acá Lo maté, lo maté Buena Oh, pero son demasiado Son demasiado, son demasiado Tengo la mitad de vida Atrás Mírala ahí Mírala ahí ¿Qué hay que hacer con esta vaina? Atrás, muévete, muévete Las torretas automakers Se pueden destruir o capturar Poniendo detrás Poniéndote detrás de ella Vamos a capturar Ya, 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 ya la capturó ¿Dónde? Ya voy, ya voy Ya, ya, ya lo maté Corre, corre, voy a morir Ya, 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 ya lo maté Ya lo maté No, si hay nada de vida ¿Tienes algo para curarme? No, no tengo, no tengo, no tengo Vamos a montrar, vamos a montrar rápido, vien Mira, aquí hay más, más armas Maldísimo, loco Voy a coger, voy a coger un arma Yo, de, ah, no, mira, no puedo coger esto también Vamos, vamos, vamos Cone red, a cone red has been detected Cone red, 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 red Código rojo, diablo, que bruto Voltage Es que me está dando, es que me está dando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, hay una zombi aquí, hay una zombi aquí Ah, fuck, sea nada de vida, bro No te preocupes, bebé, acá, cho Parece que vienen más, mira, mira otro autorretto aquí, la voy a poner Defende la posición, vienen muchísimo, vienen muchísimo Defende la posición, cuando dice defiende la posición, que vienen demasiado Sí, 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 mirálo ya, mirálo ya, dónde van Ah, Dios, me llegaron Cuidao, 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 ya vienen, ya vienen, ya vienen Oh, no, la quiero usar Cuidao, 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 están ahí, están ahí Están pasando muy rápido ellos, bueno, 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 ya lo hicimos Buenas Hay más, hay más, hay más ¿Dónde, qué sabes? Pues yo puse una torreta, pero no me sirve para nada Oye, para las balas Entonces, no cogiste balas, ya había un sitio para balas Sí, yo agarre, pero se acabaron ya Se acaba mal mi hermano, mi hermano, pero se acaba mi hermano Tienes que caer más, por aquí no? Oh mira, está subiendo uno acá, está subiendo uno acá Buena, 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 buena Oh shit, oh shit, cuidao, cuidao, cuidao Gracias, manito Hay más atrás, interactuar, mira, mira, hay que ir para allí, hay que ir para allí parece, donde está el chamaco. Hay un gigante, se está siguiendo creo. Oh, sí, 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 me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Uh, tengo mucho, tengo demasiado, me está quitando mucha vida. Ah, me agarró, me agarró, me agarró, Chapito, me agarró. El gigante, el gigante me agarró, me está dando durísimo. Ya estoy muertísimo, loco. Chapito, Chapito, uf, 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 estoy tocadísimo, tocadísimo. No puedo, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. No, ya lo mataron, yo lo mató, lo mató el compañero, el compañero que tenía al lado. Estoy tocadísimo, manín, manín, tocado, tocado, no, lo siguiente. Echa para acá, que hay que venir para acá. No tengo nada, no tengo nada. Echa para acá, ven, corre. No tengo balas. Echa para acá, corre, que aquí hay un alma, aquí hay un alma. Atrás de mí, atrás de mí, curve. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ya. ¿Hay nada de balas por aquí? Ah, mira, hay interactuar, aquí hay interactuar algo. Hay que defender la posición todavía. Nosotros estamos trayendo, trayendo. ¿De balas? ¿En serio? Estamos trayendo el carro, estamos trayendo el carro. Dale, dale, dale. Cuidado ahí. Uy, quiere vivir al lado, al lado, al lado. Cuidado, 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 cuidado. Ah, yo estoy del lado también. Dale, dale, cumbre, del lado, así, cumbre en tercer lado. Ya, yo estoy aquí, estamos aquí, estamos aquí. Nada de vida, nada de vida. Yo también, yo estoy tocaízo, mírame la vida mía. No te la puedo ver, güey. Sí, en el lado, en el lado te aparece mi nombre. ¡Ah, no tengo balas! ¡No tengo balas de ningún lado! ¡Eh, machetazo, machetazo, machetazo! Oh, tengo esto, tengo esto, todavía. No, 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 ni, no. No, ya, no, no, ya, no. No, ya, no, ya, no. No tengo nada... ¡Cuidale, dale, 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 dale! Que se cerca estamos muertos. Dale, 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 dale. Pero eso todavía tiene cuatro horas ahí, ya no tengo más balas. ¡Bien, mi vida, mira mi vida, loco! ¡Cero balas, cero balas, Marine! ¡Ya! ¡Machetazo limpio! ¡Machetazo limpio! Al menos yo lo diría que sea, primero es... Si te matas, te revivo. No. Buiguchi, 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 tenemos que esperar. Para bajilar la bomba se necesita. Ajá, yo cero balas tengo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eliminar, vámonos, vámonos. Ya casi, casi, voy a brincar. No puedo brincar. No, 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 me queda poca vida. Vete, vete, echa para allá. No. Cuidado, cuidado, cuidado. El chamaco tiene bala, parece. Ayúdame, duerme ahí. Uy. Aquí, aquí, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Entra, entra, corre, corre. Ya que se vaya. ¡Espújalo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uh! Ese tiran todo para el agua, loco. ¡Wow, man! Pero es demasiado. Es tan bueno si hubieran brincado tan siquiera uno y lo hubieran dado en la cabeza. En la cinemática. Ajá. Si hubiera saltado tan siquiera uno o dos al barco... Si, 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 las cinemáticas no son tan buenas. Buenas, sí, pero... Como quiera mola el juego, porque es intenso, loco. Vienen demasiado zombies, loco. Es heavy, es heavy. ¡Woo! Escape, te dieron un trofeo también. Escape. Buena, mani. Es heavy, este juego es divertido, loco. Es divertido, loco. Yo me morí. Ah, pero lo bueno fue que... Yo tenía que quedarme con la ballesta, loco. Pero yo puse una torreta, mani, que no me sirvió... ¡Ay, mírame! Maté más zombies que todo el mundo, lo sé. Increíble. Manu amiga. Ayudándome. 613 de demonios. 613, mani. Esa ballesta está a un point. Ah, a un point, loco. Literal. El pinhead, una vez... Sobre, sobre... Sobreviviente. Menos daños recibidos. Menos daños recibidos. Ya. ¿Dónde sabes los daños recibidos? Casi, casi. Entonces, quédate en segundo. Nivel 4, baby. Uy, aquí cogemos muchos de nosotros. Muchos puntos, muchos puntos. Uy, casi, casi. Cojo nivel 5. Uy, casi, casi. Cambio de recargador. Cambio de recargador. Me dio como un perk o algo así, no sé. En la ballesta creo que me dio mucho punto. Oh, sí. Ahí. Casi la subo yo en la ballesta. Recargamos rápido. Nos lo ponemos para el siguiente video, mani. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Jovilus. Síganme en todas mis redes sociales. Oh, ya cambiamos de capítulo. Let's go. Let's go. Ya lo tienen para el próximo. Pero el capítulo, ¿cómo se llama el siguiente? Jerusalén, baby. Y tenemos personaje nuevo. Oh, vamos a ir por Jesus. Pero let's go, mani. Espero que les guste. Vean el nuevo capítulo mañana a la misma hora. Hoy un poquito más tarde porque estamos trabajando. Pero espero que les guste. Y hasta la próxima. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ya.